Música Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Pedagogía Ciudadana. En esta oportunidad vamos a tratar algunos temas que inciden en el funcionamiento del Colegio Nahuel de Paine. En periodo y contexto de pandemia. En primer lugar, hay que situarnos en qué contexto educacional nos encontramos. Estamos finalizando el primer trimestre con la realización de los exámenes orales en cada asignatura. Esto ha sido una práctica que nosotros hemos, con motivo de la pandemia, hemos extendido y hemos profundizado porque necesitamos acreditar los aprendizajes de las alumnas y de los alumnos del colegio. Esto es de vital importancia, sobre todo teniendo presente la información entregada hace pocos días por la Agencia de Calidad de la Educación. En el sentido de que los resultados de los aprendizajes están yendo hacia la baja. Y por lo mismo, nuestras evidencias, en sentido contrario, esto es de que se están ejecutando y se están cumpliendo aprendizajes en el Colegio Nahuel, tenemos que ir comprobando esa información que efectivamente esos aprendizajes se están concretando. O sea, estamos contra la tendencia general a nivel nacional y eso para nosotros es muy relevante. ¿Cómo seguimos? Nosotros nos comprometimos a ejecutar lo que eran las clases a distancia, poniendo como horizonte el primer trimestre del año 2021. Pero llegamos a esta fecha y la comuna de Paine se mantiene en cuarentena. Los contagios diarios van en alza y por algunos especialistas se especula de que, no obstante la vacunación masiva de toda la población, podríamos estar enfrentando una tercera hora. El 70% de los contagios corresponden a la cepa tradicional o base del SARS-CoV-2. Y existe otro 30% que corresponde a otras cepas nuevas y que están incrementando este nivel de contagios. Frente a esto, la posición del Ministerio de Educación es forzar al retorno de los estudiantes a los colegios para realizar clases de manera presencial. En el Colegio Nahuel nosotros actuamos responsablemente y buscamos toda la información y la evidencia científica sobre este proceso. Particularmente, a esta fecha, hemos obtenido un documento elaborado por un grupo de académicos y científicos de las universidades de Chile y Católico, que se denomina Escuelas Seguras en tiempos de COVID-19. En este documento se hace todo el análisis científico y comparativo con la evidencia que existe en otros países para justificar qué tan seguro es el retorno a clases de manera presencial de alumnas y alumnos en los colegios. Un factor relevante en este sentido es que ya está identificado que estos aerosoles, que son las fuentes de contagio, con suspensión de partículas en el medio ambiente, afectan mucho más en ambientes cerrados que en ambientes abiertos. Por ende, las salas de clases son un instrumento potente de contagio. Y hay otra información también relevante de este estudio, que es fundamental medir la cantidad de dióxido de carbono que se emiten en estos espacios cerrados para verificar si acaso existe riesgo alto o no de contagios por COVID-19. Otro aspecto fundamental al que alude este estudio es que, y ya se había hablado en documentos del Ministerio de Salud también, es que las salas de clases deben estar ventiladas permanentemente. La concentración de estos aerosoles que permiten el contagio basta con que se realice en unos pocos minutos. Por ende, el espacio de una hora es fundamental como para determinar cuánto tiempo se puede ocupar una misma sala de clase por un grupo de alumnos. Con todas estas consideraciones, se hace indispensable contar con máquinas que filtren el aire en las salas de clases. Y evidentemente que se tiene que tener en vista la cantidad de contagios a nivel comunal para tomar una decisión. Con todas estas informaciones, nosotros como Colegio Nahuel hemos tomado la decisión de que no regresaremos a clases presenciales en el colegio durante el segundo trimestre y que realizaremos una evaluación dependiendo de la fase en que se encuentre la comuna y dependiendo de las condiciones en que podamos atender en condiciones seguras a nuestros alumnos, lo realizaremos a finales del segundo trimestre. Hay otro factor que es de importancia acá. Y que recién una vacuna para menores de 16 años se va a explorar como factible de fabricar por la Universidad Católica desde el mes de julio de este año. Por ende, si la vacuna que la Universidad Católica trabaja con la empresa farmacéutica Sinovac de estar lista va a ser solamente aplicable en el año 2022 y eso es un dato que también nosotros vamos a tener en consideración. Con todo este contexto, es fundamental que tanto familias como estudiantes le tomen el peso a lo que son las evaluaciones a distancia, el cumplimiento de los protocolos que exigen los docentes del colegio y que los exámenes se cumplan en los horarios que están asignados previamente. Nosotros proponemos como proyecto educativo este rigor en las evaluaciones a distancia y es la responsabilidad de las familias y de los estudiantes cumplir con esos protocolos. Nosotros vamos a instar a aquellas familias y aquellos estudiantes que no estén cumpliendo con sus exámenes orales a distancia a ver si efectivamente quieren formar parte de este esfuerzo enorme que estamos realizando por mantener la calidad en la exigencia académica del colegio. Porque familias y estudiantes son libres de optar por otras realidades educacionales como aquellas que arrojan estos resultados negativos en los aprendizajes durante el año 2020 y que ha sido informado por la Agencia de Calidad de Educación. Nosotros vamos a permanecer con el rigor y vamos a seguir esforzándonos todos los días para entregar una enseñanza de calidad y obviamente comprobando que esa calidad de los aprendizajes sea tangible. Bueno, esa es la información que quería entregarles y este ha sido el espacio de Pedagogía Ciudadana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!